El actor Carlos Bonavides sorprendió al declarar que tiene deseos de incursionar en la política y ser nada más y nada menos que diputado. Oigan, en entrevista, en De Primera Mano, el actor comentó que ahorita sí está pensando en una diputación. Comentó, para el 21 estoy pensando en alguna diputación porque colaboré mucho en este tiempo y para el 21 ya ahorita sí estoy pensando en una diputación. En esto dijo y asimismo explicó que de obtener el cargo, primero le gustaría abocarse en la prevención de la drogadicción, alcoholismo y disfunción familiar.